El programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, tenemos nuevamente con nosotros invitados para participar del programa, para debatir, para aportarnos sus conocimientos, el historiador, al compañero Ernesto Salas. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a todos? Estamos compartiendo acá con Rubén Panessi el micrófono de Radio Rebelde. Y estamos analizando lo que para nosotros hoy es un día especial. El 16 de junio son 66 años de los compañeros de la Plaza de Mayo. Y veníamos debatiendo al principio del programa que se cristalizó alguna interpretación de esos episodios como que la idea de los agresores era matar a Perón, pero algunos lo pensamos así y lo venimos estudiando hace mucho tiempo. La verdad que para matar a una persona parecieron un uso desmedido de la aviación y de una cantidad de bombas y la duración y demás. Y nosotros tenemos más una lectura, y no sé si vos la compartís, de que fue un acto de un golpe de Estado que no se pudo concretar y que lo que se buscó, una vez que creo que se dieron cuenta que no podía prosperar, sembrar el terror en distintas partes de la Ciudad de Buenos Aires porque no fue solo la Plaza de Mayo que fue bombardeado, ¿no? Claro, lo increíble de todo esto es que todavía se diga algunas cosas como bombardear la Plaza de Mayo, ¿no? O atacar a la Casa Ros... Hay un libro que se llama Ataque a la Casa Rosada o cosas parecidas, ¿no? No hay personas ahí, hay plazas, casas, y sin embargo lo que hubo fue un salvaje acto terrorista. Por supuesto que la interpretación central del asunto es acabar con el peronismo, ¿no? No simplemente la figura de Perón. Terminar con los 10 años de peronismo que viene implicado un recambio del bloque de poder que había dominado la historia argentina y que en cierto modo estaba desplazado para reconstituir una Argentina que era previa a la del peronismo y al bloque de poder que había dado lugar a esa Argentina previa, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es la eliminación por la violencia, porque no podían hacerlo de otra manera, de lo que significaba un nuevo bloque de poder que era el peronismo. Sí, inclusive Ernesto, vos que lo conocés con más precisión que nosotros, había habido episodios previos. Habían puesto una bomba en el subte, ¿no? En el subte A creo que era en el 52. En el subte D. En el subte D, en la estación Catedral, en el año 53, durante una concentración en la Plaza de Mayo del peronismo, en la cual fallecieron 6 personas. Es decir, fue un atentado terrorista directo, ¿no? En ese caso. Sí, claro. Por supuesto, lo que pasó el día 16 de junio no se puede conscribir solamente al tema de la Plaza de Mayo, sino al tema claro, clarísimo, digamos, del intento, la movilización de los compañeros, de militantes, del peronismo, de trabajadores que vinieron de distintas partes del cono urbano para defender al gobierno y que empezaron a asaltar, trataron de asaltar al lugar que era el centro de la sublevación, que era el Ministerio de Marina, ¿no? Que está justamente ahí, al lado del Kirchner, que ahora está el edificio de prefectura, el edificio de Sentinela. Sí, sí, que tiene como un edificio que hoy ocupa la prefectura, si no me equivoco, ¿no? La prefectura, ¿no? Sí, sí, es la que está, se me pasó a mí recién. Es un edificio bastante moderno, en una esquina, ahora está bastante remodelado, pero es muy parecido a lo que en su momento fue. Imitaba como un barco, es una imitación de un puente de un barco, una cosa así, yo creo que fue concebido arquitectónicamente así, me parece. Sí, ha sobrevivido, se ve bastante bien ahora después de que se abrió esa parte con el tema, con el nuevo ordenamiento de la Casa del Gobierno, ¿no? Se ve bastante bien. Bueno, allí estaba el núcleo central de la sublevación y el combate muy fuerte fue de gente que venía de distintas partes del conurbano, como te digo, a atacar el edificio con lo que tuvieran, ¿no? Pistolas, escopetas con piedras, con lo que fuera. Ahí fue uno de los más grandes enfrentamientos terrestres de ese día y que se cobró un montón de vida de compañeros ahí. Recientemente, hace unos años, la Secretaría de Derechos Humanos hizo un libro bastante interesante donde reconstituyó gran parte de estos hechos e incluso para aquellos que tengan interés en saber más, aún cuando la fuente es un libro gorila, el libro de Isidoro Ruiz Moreno, La Revolución del 55, que es a favor de la revolución, es un libro a favor del golpe, tiene un montón de datos y una inmensa, una interesantísima descripción de los acontecimientos de ese día, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que restatar a este hombre como historiador, que a pesar de ser contrario, digamos, al peronismo, ha reconstruido bastante bien los sucesos de esos días. Siempre está pasando la diferencia, ¿no? De tener a un tipo que escribe del lado contrario. Sí, Ernesto, una cosa que hay que recordar de estos episodios, es que apenas dos meses después, tres meses después, se consumó un golpe que hizo finalmente que cayera el gobierno de Perón, el peronismo. Entonces, todos estos episodios jamás fueron investigados, ni sus autores juzgados, y durante mucho tiempo eso no se investigó. Yo creo que, por ejemplo, el primer acto importante de resacimiento es en el gobierno, al principio del gobierno de Cristina, cuando se reconoce a las víctimas, creo, y se les otorga una indemnización, si no me parece bien. Se lleva a una cifra, que bueno, con el paso del tiempo quedó, primero era el 308, después era el 309, porque se había alegado alguna víctima más, pero nunca se supo bien con precisión la cantidad de muertos allí, ¿no? Sí, claro, la investigación última que fue la que encaró Eduardo Dual, desde la Secretaría de Derechos Humanos, revisó, él estaba muy interesado en su momento por saber cuál era la cifra de muertos, justamente, y encargó una investigación bastante grande que fue presentada, y que terminó con la conclusión de los 308 víctimas que vos acabas de decir, y de más o menos unos mil heridos, ¿no? Eso sacándolo de los diarios, de distintos tipos de fuentes. Incluso el propio Dual estaba interesado porque le parecía que eran pocos, entonces siguieron indagando y buscando cada vez más a ver si encontraban otros registros, otras huellas, que permitieran incorporar mayor cantidad de víctimas y no dejar nadie afuera, pero en realidad no encontraron, ¿no? Tampoco encontraron que hubiera niños. Así que aquel mito del autobús que recibió una bomba, un impacto de bomba, murieron unos niños que venían a la Plaza de Mayo, también fue desmentido por esa misma investigación. Más allá de que se sigue repitiendo, ¿no? En algún sentido. Sí. Sí, vos sabés que... Vos sabés que... Dógame una cosa. Hay que recordar que la Argentina estaba muy dividida, que había un sector muy fanáticamente antiperonista y que ese sector, ¿no? Tuvo la... Dijiste recién que en septiembre se hizo el golpe final. El 23 de septiembre una gran movilización en la Plaza de Mayo a favor de la revolución libertadora. Y un año después, cuando suceden los fusilamientos tanto de León Suárez como de otras partes, digamos, de la insurrección de Valle, el 10 de junio hay otra movilización a la Plaza de Mayo de ese sector pidiendo dureza contra los peronistas, o sea, pidiendo que los fusilen. Entonces, lo que me parece interesante de analizar es que las grietas de la historia argentina en realidad nos han acompañado siempre y son proyectos absolutamente antagónicos y que la violencia en general, la violencia terrorista, la violencia asesina, siempre está del lado de aquellos sectores que no pueden, por la vía democrática, o no podían por la vía democrática llegar al gobierno, ¿no? Y entonces apelaban justamente a algo que sucedió durante todo el siglo XX, que es que las Fuerzas Armadas se convirtieran en un partido militar y que directamente intervinieran en la vida política argentina, siendo lo que son, una institución del Estado al servicio de los poderes públicos democráticos. Cuando dejan de ser eso, se convierten en un ejército privado, privado de los sectores poderosos de la Argentina, ¿no? Y eso fue lo que ha ocurrido durante el siglo XX, de las Fuerzas Armadas interviniendo para derrocar gobiernos populares y al mismo tiempo aplicando toda la fuerza que tiene una Fuerza Armada justamente sobre su propia población. Y eso es un acto bastante insólito en la vida de las naciones y en la nuestra en particular. ha sido un periodo de 50 años aproximadamente que, por suerte, lo haya, en algún sentido, se ha evitado, ¿no? ¿Vos crees que es así? Yo te lo hago como pregunta. Lo voy a incorporar a Rubén Panessi a la charla, porque seguramente se sale la vaina por hacerte alguna pregunta. Interesante lo que decís de los pibes, de los famosos 40 pibes que iban en un trolley, porque inclusive Fabio, en su película Sin ponida el sentimiento, pone todo un espacio de varios minutos describiendo las penurias de estos chicos que iban a festejar, que habían sido convocados a la plaza porque habían ganado un premio en su colegio y demás. Y sin embargo, nunca se pudo comprobar que esos pibes hubieran estado allí, ¿no? Exactamente. En las 308 víctimas que relevó la Secretaría de Derechos Humanos no existían esas niñas. Bien, bien. Ahora, Rubén Panessi seguramente quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, Ernesto? Un gran saludo. Primero, consulto si se está escuchando bien, porque tengo problemas de comunicación. No sé si se está escuchando bien. Sí, sí, se escuchamos bien. Bueno, bueno. Entonces decía, bueno, hay cosas que me... Para reflexionar un poquito con vos después te pregunto, ¿qué cosa... la... ¿cómo se... ¿cómo se justifica, cómo se naturaliza la violencia y el asesinato, no? Yo soy una persona de 63 años, yo recuerdo cuando era adolescente, de conocer gente, inclusive familiares, menos que eran buena gente, pero que esto lo tenían absolutamente en el olvido. No les importó, no les importó la masacre. Entonces ahí está lo que vos decías de la grieta, ¿no? Fundamentalmente cuando las víctimas no solo son de un partido que representa a los sectores más castigados, que representa a los derechos que deben ser defendidos y puestos en valor, sino que además encima son los morochos, son los despreciados, ¿no? Esto también influye. Son los morochos, son los negros, como dicen muchos gorilas. Esto tampoco importa si los matan o no. Y como vos bien decías recién Ernesto, bueno, también pedían el fusilamiento allá por los primeros años de la fusiladora, cosa que han hecho en alguna medida, por eso el nombre, y después lo mismo, podemos hablar de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Cómo se ningunean. Pero vos decías del ejército cómo se define por una facción dentro de un país por una facción que es la facción del poder. Bueno, yo tengo para mí y tengo para mí pensar que los ejércitos fundamentalmente en Latinoamérica y en los países periféricos fundamentalmente de todo el mundo, de todos los continentes, son los garantes del sistema. Y en el último de los casos son los garantes de la defensa del estatus quo. Entonces, en esta sintonía funcionó permanentemente el ejército argentino y las fuerzas de seguridad. Tengo el temor de que sigan estando para ese lado, ¿no? Entonces, lo que te iba a preguntar dentro de esto como ejército de lo que hablábamos recién de que todo era un golpe fallido y lo veníamos hablando también al principio del programa, que por ejemplo de Santa Rosa se tomó el cuartel de Santa Rosa por parte de los insurrectos y se tomó la radio de Santa Rosa y se emitieron desde allí comunicados en La Pampa. Si vos tenés más información sobre eso, si hay otros lugares donde también se haya levantado el ejército, porque esto no cierra solo con la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es, digamos, el escenario más significativo, pero tengo para mí que como pasó en La Pampa quizás haya ocurrido en otros lugares y no hay discusión o no se ha difundido eso. No, desconozco. Algunos dicen que el golpe, el intento de golpe fue mal organizado, que estaba planeado para después y se hizo antes, y que fue perfeccionado tres meses después cuando la flota se establece en la, en la, en el río para bombardear de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí, ese refuerzo que tuvo el golpe tres meses después es el que parece, algunos dicen que le saltó en este intento de golpe militar. Me interesa una cuestión que había planteado al principio que es el tema de por qué durante muchos años el arte terrorista más importante de la Argentina que cobró 308 muertos y se bombardeó la ciudad directamente en una ciudad directamente en un día común que no fue ni recordado ni investigado ni trabajado durante tanta cantidad de años que recién el acto central, digamos, se hizo durante el gobierno de Cristina con la inauguración del monumento a las víctimas en la parte de atrás de la casa de gobierno, ¿no? Entonces, mi pregunta, me lo pregunté en algún momento, digo, ¿por qué esto sucedió así? ¿Por qué no hubo durante algún tiempo durante los distintos gobiernos posteriores incluso durante, por ejemplo, en los gobiernos democráticos tanto el gobierno de Alfonsín como el menemismo posterior, digamos, ¿no? Una especie de recuerdo sobre este tema. Y en principio lo que hay que decir me parece a mí que es importante que es una hipótesis es que la mayor parte de los partidos políticos de la Argentina salvo el peronismo fueron partícipes de este golpe. Es decir que de hecho lo que sucedió con la Revolución Libertadora y la Junta Consultiva o sea el reemplazo de las cámaras del Congreso por un grupo de dirigentes partidarios, ¿no? En el cual estaban representados todos los partidos políticos salvo el peronista y el comunista en realidad implicó durante muchísimo tiempo posterior los 18 años de la proscripción que el recuerdo del día 16 de junio solamente lo hiciera el propio peronismo resistente, ¿no? en sus publicaciones en sus publicaciones pero no desde el punto de vista oficial ni las dictaduras militares por supuesto ni los gobiernos civiles tutelados como el de Frandici o el de India y después yo creo que el retorno de Perón fue muy corto el gobierno de Perón y al mismo tiempo Perón volvió con una consigna política de pacificación y de atender otro tipo de coyuntura que aplicaba al conjunto de los argentinos pero después el radicalismo por ejemplo en el gobierno de Alfonsín no podía reivindicar la memoria de las víctimas del 16 de junio porque el radicalismo había sido parte constituyente de los que impulsaron esa acción ¿no? el meninismo por supuesto traicionó al peronismo no le interesaba nada se abrazó con Isaac Rojas y por lo tanto tampoco le interesaba recordar ni hacer ningún tipo de homenaje a las víctimas del 16 de junio recién el gobierno de Néstor Kirchner de Cristina Kirchner o sea casi 50 años después ¿no? fue el que realmente hizo el recuerdo la investigación y la como es la recompensa no es el los subsidios y las pensiones a las víctimas de un acto terrorista como el que había cometido el 16 de junio el conjunto de la oposición que no quería ni siquiera recordar esos hechos ¿no? porque en realidad en algún punto los comprometía ellos había un montón de gente que estaba subida a los aviones ¿no? y que habían sido militantes radicales o militantes socialistas el caso de Américo Viol digo alguna otra cantidad de gente que estaba directamente de acuerdo con eso y una parte de la población que había apoyado el bombardeo una parte de la población como decía recién Rubén que había gente que con buena voluntad que se yo mi vieja que era muy gorila decía vos le decías pero mirá lo que pasó ese día ¿no? mataron 300 personas bombardearon la ciudad y ella decía no sabés lo que era esta época mijito directamente se justificaba con una frase que de un de un sopapo sacaba la cuestión nadie se planteaba digamos lo que había sucedido y pero sí en el peronismo resistente en el peronismo clandestino en el peronismo en general en el peronismo popular en el peronismo de las cocinas y de los y de la y de los clubes y del peronismo de las redes populares ahí persistió la memoria ¿no? persistió la memoria de ese tremendo hecho que había sucedido y que dio origen a casi casi una protoguerra civil ¿no? porque ellos fueron los que iniciaron esa andanada violenta contra el pueblo que después derivó justamente en la resistencia peronista claro es muy importante lo que señalás sobre las fuerzas políticas políticas que apoyaron ese golpe o ese intento de golpe lo justificaron los bombardeos y justificaron al año siguiente los fusilamientos es la unión cívica radical es la fuerza que hoy perdura que sigue siendo un componente principal de la fuerza opositora que sacó el 40% de los votos en las elecciones del 2019 y ahí si uno lo haga fino y dijera que es el ala derecha de esa fuerza la que está representada y bueno yo te diría que no es tan sencillo me parece que es más complejo a ver si recuperamos ahí estamos bien todos me están escuchando todos porque un corte en la sala ¿me escuchan todo bien? ah perfecto no decía que esa ala del radicalismo no es la que llega al poder en el 83 después de la dictadura salvaje y la dictadura de Guidea y demás sino que llega como el sector minoritario el sector más progresista de la universidad y el cardinal pero aún así el presidente Alconcín en algunos reportajes que yo recuerdo uno que le hizo Juan Carlos Portantiero u otros reportajes que tuvo él nunca renegó de su condición de haber sido comando civil el episodio del suste que mencionábamos fue reivindicado por los famosos comandos civiles antiperonistas ¿no? y la verdad que ni siquiera ese ala progresista del radicalismo se animó a cuestionar esos episodios o a investigarlos por lo tanto la complicidad de tantos sectores políticos me parece que perduría por eso cuando vos comentabas hoy que por suerte hemos superado yo creo que una mayoría ha superado esa pandemia histórica y cuando se quiso revertir con impunidad la impunidad del 2x1 en medio del gobierno de Macri se quiso revertir eso la masividad de las marchas lo impidió pero sigue habiendo una minoría intensa una minoría que es capaz de acumular en la suma un 40% de los votos y que se expresó en el 2019 que sigue estando por eso yo no sé si daría por cerrada esa etapa histórica de violencia y no es posible que como en otros países como estamos viendo en otros países de la región pueda volverse a esas si las condiciones yo pregunto si las condiciones objetivas fueran dadas no se volvería a esa violencia a ese salvajismo a esa forma de actuar en política esa es una pregunta que yo me hago y que no no le encuentro una respuesta fácil no se puede hacer futurismo pero las clases dominantes siempre fueron muy violentas sobre todo cuando fueron expulsadas del poder entonces no no es posible pensar que es lo que puede llegar a pasar pero hay cierta naturaleza de las cosas que podría indicar que la violencia va a existir siempre en la humanidad y me gustaría tender un manto de piedad digamos sobre el tema de Alfonsín porque la historia es rara la historia nacional las memorias se construyen de una manera muy extraña así como el radicalismo no puede asumir su participación en el bombardeo de la Plaza de Mayo y en la Revolución Libertadora el peronismo tampoco puede asumir tan claramente el gobierno de Isabel y la AAA y en algún sentido hoy hay un manto de olvido para con Isabel respecto de estas cuestiones por ser la última esposa de Perón en ese sentido también hay cierta cuestión que incomoda en el partido pero en el movimiento peronista ¿no? y el menemismo impuesto y que sumo es claro que sumo el menemismo que nunca hubo una una crítica fuerte a esa etapa ¿no? claro exactamente más allá de del proyecto modernizador que ensamblaba perfectamente con el consenso de Washington con la globalización etcétera más allá de ese proyecto modernizador el menemismo fue brutal contra los sectores populares y uno de los grandes responsables de la miseria que la Argentina ha tenido en los últimos 20-30 años bien si es así Rubén te quedó algo en el tintero veo que veo que tiene dificultades el compañero tiene dificultades de conexión si no te quedé si hay dificultades técnicas importantes no no me podía no me podía desmutear no 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 coincidiendo y aportando una una pequeña idea sobre lo que decías Ernesto yo creo que el poder económico el poder el establishment aquellos que son los dueños de todo pretenden seguirlo siendo y tienen en las fuerzas armadas y de seguridad su garantía de que esto no ocurra entonces yo tengo menos dudas de que van a volver a ser violentos si hace falta si los proyectos emancipadores se profundizan si los derechos de los nadie empiezan a ser tenidos en cuenta yo no tengo duda de que van a volver a ser violentos y tan y más violentos de lo necesario ¿no? tenemos el ejemplo de Bolivia que bueno gracias al accionar interno internacional se logró revertir una situación allí pero no todos los pueblos tienen hoy la organización y la unidad que logró el pueblo de base boliviano y sus múltiples pueblos originarios que están unificados y se pudieron dar el lujo de volver a la democracia ¿no? en muy corto tiempo en muy corto tiempo pero bueno eso quería aportar dándote la razón también a vos lo que decías Ernesto ¿no? pero siendo un poco más descarnado si me lo permitís si, si el sujeto colectivo en Argentina por suerte tiene la identidad peronista ¿no? es más es más difuso ya lo hemos charlado la otra vez es más difuso en la actualidad que lo que era hace 50 o 60 años entonces en ese sentido nosotros tenemos que unificar un sentido común para el conjunto del pueblo argentino incluida las fuerzas armadas para las cuales también hay que tener una política porque eso es fundamental creo yo que de todas maneras hoy el ariete de las clases dominantes está más claramente en el poder judicial que es más difícil de transformar que en las fuerzas armadas de la región ¿no? sí pareciera ser que no hay espacio político no hay condiciones para una rebelión armada en Argentina aunque no nos olvidemos que se planteó en algún momento la policía bonaerense armas en mano en la residencia presidencial de Olivo y estuvieron a punto de ingresar a la residencia presidencial de Olivo no nos olvidemos es un buen episodio menor que hemos vivido hace unos tiempos sí 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 totalmente no hay no hay que despresticiar no hay que subestimar a nadie ¿no? pero de todas maneras es verdad de todas maneras habría que incluir también a la iglesia católica que tampoco tiene hoy una actitud golpista en la República Argentina y eso la verdad que está bastante lejano de que pudiera suceder lo cual en realidad también es un un aditamento para no alentar o no suponer de que pueda volver a suceder algo parecido bueno te mandamos un abrazo fuertísimo te agradecemos como siempre tu participación que nos aporta muchísimo y los oyentes siempre que termina de reportaje nos expresan la gana de volver a tenerte y por eso te llamamos ¿eh? Muchísimas gracias un abrazo gracias un abrazo fue Ernesto Salas historiador y compañero que nos ayudó a reflexionar sobre los episodios del 16 de junio de 1955 que tampoco han sido estudiados investigados en la República Argentina